Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Estamos aquí en el canal de Rosita y Familia. Gracias por suscribirse y dejen sus likes, sus comentarios. Todos sean bienvenidos. Me asustaste tú. Sí me asustaste. Sí me asustaste. Ah, te caí en el agua tú. Sí, eres cansada. Sí, ahorita. Las diez tareas que había. Pero ya me caí allá, amor. Te caíste. Porque hay una, es un barranco que hay allá. Que está así, ¿ves? Alquilete. Sí, amor. Vamos a buscar. ¿Ahorita? No puedo quedarte, amor. Vamos, bueno, pues. Entonces, yo aquí estoy subiendo. ¿Dónde fuiste allá? ¿Dónde? Mucha, yo tengo unas ganas de tomarte una mi Pepsi bien fría. ¿No hay una playera allá, amor? No, solo la del Bonnie. Solo esta que es de Bonnie, mira. Jesús, bien sudado estás. Mira, solo la del Bonnie está aquí. Yo creo que hasta aquí te es una. Son diez quintales. Doce. 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 No es malo que te quites de la camisa. No. No. Bueno, pues. Solo la del Bonnie. La yo en esto me voy a poner. Ponétela en que sea un rato. Creo que Bonnie se la va a poner. Bonnie grabando bien. Allá, no, mirá, que nos dejó plantado a Bonnie. Nosotros no, porque como. La Bonnie es que se terminó. Pero aquí eran como unos 30 surcos ahí. Bueno, entonces vamos a ir a buscar quilete. Bueno, pues, amigo. Entonces vamos aquí ahorita. Vamos a ir a buscar quilete. A ver si cachamos. ¿Por qué? ¿A qué van ustedes? A buscar quilete, vamos. Vamos. ¿Hay venidos también? Ahí venimos. Sí, pues. A buscar quilete. Ajá. Llevar, buscar quilete. A ver, vamos en una parte. Sí, así me está comentando Mario. Yo al señor le, ya le pedí todo más que todo el señor de encarjado. Ah. Yo no te pido tu permiso. Grabo, yo, amor. ¿Pas tú? ¿O que no te cuesta o que ya estás descansado? Ya te digo, ajá. Y cuando vamos a ir a unos gusanotes grandes. Sí. ¿Sabes que tienen miedo los gusanos? Tienen miedo. Hola, amigos. Disculpen que no les saludé. Venite por acá. Voy a demostrar. Aquí donde don Rodolfo vino a grabar, dice que espantan, pero no. Mucho aquí no espantan, ¿por qué? ¿No espantan? No. ¿Por qué dicen? Es que ellos hacen sus series. Son series. Así, dice, solamente de las dos. Ah, pues son voces que hay, pero sí son voces. Amor, ¿no trajiste un costal? No traje. Vamos a llevar a... Sí, ahí hay quilete. ¿Me puedes cortar un poco? Sí, pues hay bastante. Sí, hay bastante. ¿Me puedes cortar un poco? Corta, hay que corte un gran manoso o ella. Y ahí pues nos comparte. Y entonces yo me voy a llevar unas matas por acá, queridos amigos. Porque una mata pequeña para poder sembrar allá la cosecha que tenemos. Así que esto, ellos ya le echaron veneno, pero me dijeron que me lo llevara. Entonces, ¿cómo sería mejor aquí? Ahí estaría mejor, no se la quitaría la tierra porque... Si no... Entonces, todos los pequeñitos. Ahí, ¿eh? Entonces, por acá. Entonces. Aquí hay bastante, mira, corazón. Ven por acá. Ahí tienes cuidado porque hay muchos animalitos y eso es lo que te sale. Está muy miedosa. Sí, algo. Solo que no puedo cortar porque si corto, es mucho que me niega la cama. Yo pues... Yo pues... Le apago las taras que me las corto. Sí. Bueno. Estas son las palmas, los adornos que tenía sobremente. Esto. Tenía sobre el adorno de la oficina. Todo eso, lo que hay, palmitos pequeños. ¿Qué pasó, mi amor? Ven por acá, mi vida. Aquí hay bastante, ven. Mario. ¿Qué? No te enviaron los canales. Ah, bien. En los canales tengo uno. Voy a decir a la... A mi mujer que me lo... ¿Ah? Sí, en el... Mira, amor. Aquí, venite para acá, ve. ¿Ah? Esa se llama Finca Vieja. La Finca Vieja. Sí. Bueno. Yo tengo que llevar unas matitas pequeñas porque allá los voy a sembrar. Cuando alguien quiere manojito, pues se los vende o se los puede regalar. Porque aquí en la sombra están y ya los necesitan, es sol. Y estos son los morados. Los morados, miren, amigos. Estos morados se los puede hacer licuado, bien lavarlos. Licuadito es buena vitamina para el hierro. Así como para... Esto está bueno darle al niño de la corina, va, amor. Ay, Dios, lo levanta, pero como que fuera. Yo cuando tuve a mis hijos, mis hijos... Uy, ahí, ahí, amor. Ay, Dios, sí. Quiero tener este... Mira. Te dije que tengas cuidado. Va. A que sale, hermano. Ahí, mi amor. Llévalo. El que tienes, tienes veneno en la mano. Tienes, y ya sale amargo. No, el abono es alado y quema. No, pero a la vez quema. Bueno, ahí tu responsabilidad. No, quiero, pues voy a cortar un poquito. Cortar para inmediato. También, a ver la sesión. Sí, para una sierva. Es para una sierva, hermana Amy. Ya ustedes lo conocen. Sí. Ya vení para acá, miramos. Aquí hay una. Sí, sí. Y ahí los va a cortar. Ahí que corta un gran, un gran... ¿Quieres cañán? Ajá, bien, ya yo voy a cortar. Yo voy a cortar porque... ¿Quién está? Ay, ay, ay. Está alojo, por Dios. Mira, Bonnie, yo voy a llevar bastante mata. Ya viste mi cutrichil. Ah, está bueno. Ah, los machos. Pues sí, quiero llevar bastante. Ahí vamos a ver. Ay, Dios. Si ahí llegan los suscriptores, los voy a vender a cinco, hermano. Ay, ganó el chucho. No, pues. Aquí se va a mostrar el video. Por acá. Sí. Te tienes cuidado, corazón. Mira, este es tu hoja de sal, ¿no? ¿Dónde está? No, amor. Este no es tu hoja de sal. Este es lengua de vaca. ¿A estos? Vamos por allá. Por allá. Y por acá ando. Pero aquí dicen que espantan. Aquí no hay nada, eh. Esto aquí no hay nada. ¿Ve? Uy, me golpeé así. Aquí se golpea uno. Aquí no espantan. Aquí no hay... Ay. Bueno. Ya aquí está... Estamos cerca en la casa, miren. Estamos re cerca. Ahí tienen cuidado porque... Aquí lo que vienen a hacer es sus... ¿Qué? A la casa. Sí, sí. Vamos por allá. Vamos por acá, miren. Aquí. Mira, con pastura. Entonces venimos. Si me ven la cara horrible, mil disculpas. Porque estoy lleno de... ¿Cómo se llama? Ven por acá, miren. Ahí no dicen nada más, porque estamos... Estamos trabajando, eh, miren. Sí. Sí. Sí, permiso. Buenas noches. Ay, 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 ay. Bueno, entonces... Estamos por acá. ¿Qué hay? Me dio miedo. ¿Cuál es? Ahí no. Ay, 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 ay. ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos. Ayote. Sí, ayote, ayote, ayote. A ver, es ayote. ¿Cuál es el ayote? Sí. Ahí no se dice en el estado. Ahí no se dice en el estado. Bueno. Ahí. Estamos adentro. ¡Aú! Adentro. Ahí afuera, miren. Aquí enfriamos. Mira. ¿Qué es? Ahí, ve. ¿Qué es? Ayote, no es. No hay nada. No, la mata de aquí. No hay ayote. No. Si querés, vamos a ir a buscar los demás, porque me me dio un poco. Mira aquí, también, yquilete. Ay, espérate. Espérate, espérate. Saludos a Sara Torres. Vamos a poner un poquito más bajo sobre las cosas. Solamente cortarlo. No te digo, pues, hay dos, hay varias clases. Yo no miro manchadito. Ayote de caballo. No sé, todo hay unos que dicen, pero ayote de caballo dicen que debería. Amor, debería. Es un mejor. ¿Vas a arrancar? Sí, voy a cortar mejor esto. ¿Qué? Vas a arrancarlo. A cortarlo. ¿Vas a cortarlo? Pero este, ¿qué le haces? Que está bueno hacer una actuación. De miedo. ¿Una actuación de miedo aquí? Sí. Allá las personas de Estados Unidos, bueno, dicen que el manojo y quilete es carísimo allá. ¿Allá? Sí. Y ellos desean estar en su país por aprobar los estrés de miedo. Pero Mario, ¿qué te quieres decir? Vamos a finalizar y después vamos a platicar a la otra. Bendiciones. Adiós. Gracias.